Si algo debe distinguir al sistema público de radiodifusión de nuestra ciudad es lograr fomentar en la población la capacidad de análisis, reflexión y uso de la información que le posibilite partir del verdadero contexto y no de uno aparente, con el objeto social de edificar una democracia participativa. Gracias por ver el video.